Se cambió la fecha, antes eran los lunes, pero los martes a partir de las 8 de la mañana hasta las 11, porque bueno, si llegan a las 12 ya es más complicado. ¿Esto se hace previo turno? No, no, la gente viene, por lo menos hasta ahora no hubo necesidad de sacar previamente turno, la gente viene y a medida que va llegando el turno se va respetando. ¿Qué es lo que se trata, digamos, específicamente en este servicio, por lo que se ve más frecuentemente? Y en el adulto mayor es el corte de uña, por ahí los pies que ya no pisan correctamente aparecen algunos callitos, las uñas engrosadas, es la mayor problemática. Uñas encarnadas, que también no es prioritario del adulto mayor, sino que la gente joven por ahí tiene menos, digamos, salvo que tenga un problema de que no pise correctamente o la formación de las uñas no sea también correcta, también tiene esos problemas. Pero digamos, en el adulto mayor ese es el mayor inconveniente. ¿Hay como una toma de conciencia o a lo mejor, digamos, el adulto mayor le presta un poco más de atención a sus pies, que hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esto de los servicios de podología que lo vemos en todos los lugares hizo que haya una apertura. Yo creo que sí, que hay una mayor concientización, los centros de jubilado tienen el servicio y la gente se apropia de ello. Y obviamente también están las dificultades de agacharse, de doblarse a los 80 años, que no es el caso de la señora. O sea, ya tenés algunas dificultades físicas para hacerlo, si vivís solo. Entonces, de esta manera tiene resuelto un problema de tener las uñas como corresponde, sin dolor. Y a mí me parece que sí, que ha aumentado, digamos, el cuidado de los pies. ¿Cuál es el consejo que todo buen podólogo da a sus pacientes? Bueno, buen calzado, justamente de eso estábamos hablando, buen calzado, que le sujete bien el pie, la hojota es muy cómoda, muy fresca, pero es muy maligna, sobre todo para la gente grande, que ya no tiene la misma estabilidad, no tiene la misma agilidad, sobre todo un buen calzado. Y depende también de la patología que tenga en el pie, ver qué elegir dentro de lo que tiene. Lavarse bien los pies con jabón neutro, secárselos bien para prevenir los hongos. Y el diabético, bueno, ya tiene que tener otros cuidados. Exactamente. ¿Con qué frecuencia tienen que venir, digamos, a la consulta? Mirá, acá la gente está viniendo 30, 45 días. Los que son prolijos y realmente se cuidan, no más de 45 días están viniendo. Ese es el tiempo ideal. Y un diabético yo te diría que cada 30 días, porque podés ir previniendo otros inconvenientes.